Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante de último minuto. La Casa Blanca se pronuncia sobre la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo económico que pudiera traer más alivio financiero a las personas durante estos tiempos de crisis. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de la noticia, lo que ha informado la secretaria de prensa de la Casa Blanca con respecto a esta nueva ayuda que pudiera estar recibiendo el pueblo americano. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento que la Casa Blanca se ha pronunciado a raíz de una pregunta que se hizo con respecto a la posibilidad de poder enviarse un cuarto cheque de estímulo económico a millones de personas que todavía continúan sufriendo en el país. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha indicado esta misma semana que depende del Congreso de los Estados Unidos si van a obtener las personas un cuarto cheque de estímulo económico. Tengo que decirles lo siguiente. A mí esta respuesta en particular realmente no me gustó porque es verdad el Congreso de los Estados Unidos tiene la palabra en decir y saber si van a enviar un cuarto cheque de estímulo económico a la gente. Pero la Casa Blanca también tiene su propia posición. Y esto fue lo que faltó en esta respuesta. ¿Cuál es la posición de la Casa Blanca? ¿Está Joe Biden interesado en enviarle más dinero de estímulo a la gente? ¿Por qué la secretaria de prensa de la Casa Blanca no responde de manera directa? Queremos saber qué es lo que piensa el presidente. Ya sabemos que el Congreso es muy importante. Pero también quiero recordarle a la secretaria de prensa de la Casa Blanca que si el presidente no está de acuerdo y no firma la ley lamentablemente tampoco se puede convertir en una realidad. También es importante saber lo que piensa Joe Biden porque si el presidente está de acuerdo pudiera trabajar con el Congreso para hacer que esto también se convierta en una realidad. Pues a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, se le preguntó el día martes si otro conjunto de pagos directos, es decir, un cuarto cheque de estímulo económico o incluso cheques recurrentes de manera mensual pudieran aparecer en una de las nuevas propuestas del presidente Joe Biden. Recordemos el plan de empleo estadounidense o el plan de las familias estadounidenses. Fueron los dos planes que presentó Joe Biden hace solamente pocos días ante el Congreso de los Estados Unidos los nuevos paquetes económicos que se piensan aprobar próximamente. Y la pregunta es muy sencilla. Joe Biden va a incluir pagos directos para la gente también en esta propuesta. Va a colocar un cuarto cheque de estímulo económico o pagos recurrentes que se puedan entregar de manera mensual. Y la respuesta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca fue bastante corta, bastante concreta y yo diría, en mi opinión, bastante decepcionante. La señora Jen Psaki dijo lo siguiente. Pues vamos a ver qué es lo que proponen los miembros del Congreso. Pero recuerden que estos cheques de estímulo económico no son gratis. Así lo dijo la secretaria de prensa con respecto a la pregunta que se le hizo de acuerdo al cuarto cheque de estímulo económico que muchas de las personas en el país todavía continúan esperando a que sea aprobado de manera rápida. Joe Biden debería hablarle claro al país. Si el gobierno ya no considera más cheques de estímulo económico, díganselo a las personas. No mantengan a la gente esperanzada sin saber realmente si esto se va a convertir definitivamente en una realidad. Recordemos que ya se han enviado tres pagos de estímulo directo a la mayoría de las personas en respuesta a esta pandemia del coronavirus si caían dentro de ciertos límites de ingreso. Y recuerden también que la pandemia del coronavirus tampoco ha sido culpa del pueblo americano y nosotros continuamos pagando las consecuencias. Es verdad que los cheques de estímulo económico no son gratis. Eso lo saben los republicanos. También lo saben los demócratas. Sabemos que se hace un esfuerzo bastante grande en enviar cheques de estímulo económico a la gente en el país. Pero repito lo que dije anteriormente. millones de personas continúan todavía necesitadas. También tengo que repetir lo que dije anteriormente. El país necesita saber concretamente si se va a enviar más ayuda o no y no mantener a las personas en el limbo. Hay indicios de que los estadounidenses están muy interesados en un cuarto cheque de estímulo económico. Fíjense cómo se están dando cuenta en este momento el gobierno. El tráfico de búsqueda en Google para términos como por ejemplo cuarto cheque de estímulo ha sido bastante alto en las últimas semanas. Las personas están comenzando a buscar en internet de manera mucho más rápida, mucho más seguida. La posibilidad de que se ha enviado un cuarto cheque de estímulo económico y simplemente están buscando respuestas. Recordemos que ya las ayudas que se enviaron anteriormente, probablemente la mayoría del pueblo americano ya las utilizó en poder pagar todas las necesidades que tenían durante estos últimos meses. Por otra parte, recuerden que se ha propuesto establecer pagos de estímulo también recurrentes. Múltiples informes en el mes de marzo indicaron que 50 miembros demócratas de la Cámara de Representantes y hasta 21 senadores demócratas estadounidenses firmaron cartas instando al presidente Joe Biden a presionar por pagos recurrentes a los americanos mientras continúe la crisis de la pandemia que tanto ha afectado el país. Y por eso es que yo digo que las respuestas tienen que ser claras para no tener a la gente esperando sin necesidad y lamentablemente al final de cuentas no vayan a recibir ningún otro cheque de estímulo económico. El seguro de desempleo ha reemplazado la pérdida de ingresos de millones de personas que han perdido sus trabajos, pero millones de personas no califican para el seguro de desempleo después de ver reducidas sus horas, cambiar a trabajos con salarios más bajos o dejar temporalmente la fuerza laboral para poder cuidar a miembros de la familia durante esta pandemia. Así se lee en la carta que estos miembros del Congreso enviaron a Joe Biden y que por cierto no ha recibido respuesta porque es que la Casa Blanca no nos ha informado todavía la respuesta de Joe Biden con respecto a estos argumentos de congresistas quienes están diciendo envíen más ayuda al pueblo americano porque realmente la están necesitando y no cuentan las personas con los medios suficientes para poder subsistir. La secretaria de prensa Jim Psaki habló sobre la expansión del crédito tributario federal por hijos que le dará a los padres 3.600 dólares por cada niño menor de 6 años y 3.000 dólares por cada niño de 6 a 17 años. El plan de familias estadounidenses del presidente Biden propone extenderlo hasta el año 2025, pero algunos demócratas incluso quieren que sea permanente y que simplemente no caduque dentro de los próximos cuatro años. Esta también es una gran ayuda que yo creo que está pasando un poco desapercibida. Las personas que tienen hijos recuerden a partir del mes de julio van a comenzar a recibir dinero mensual por cada hijo que ustedes tengan en el hogar. Y esto yo sé que va a ayudar de manera bastante fuerte a millones de familias que necesitan esta ayuda en el país. Otro nuevo cheque pudiera ser de gran ayuda para muchos estadounidenses, muchas personas que todavía continúan pasando necesidades. Les cuento que una encuesta por uno de estos organismos encargados y medios que se encargan de hacer encuestas encontró que 38 millones de personas dicen que están peor económicamente que antes de que comenzara el brote de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Para las personas por debajo del nivel de pobreza, el 29 por ciento dijo que sus finanzas personales han empeorado durante el último año con respecto a esta pandemia. Y es que es lógico y es normal. Recuerden que duramos prácticamente más de un año donde hubo órdenes de quedarse en casa, donde la gente perdió sus trabajos, donde muchas empresas en el país han tenido que cerrar. Y como yo siempre lo digo en la economía, todo es una cadena y todo se va a ver afectado con respecto a esto. Amigos, información importante. La Casa Blanca le lanza la pelota al Congreso de los Estados Unidos con respecto a la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo económico. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.